Vuelve Gojira a la Argentina. A casi 7 años de su primer y único show en el país, el grupo francés de death metal del momento regresa a nuestro país este 2022, para presentar su disco más reciente Fortitude, editado bajo el sello Roadrunner Records y grabado y producido por Joey Plantier, líder de la banda, en Silvercord Studio, su propio estudio en Nueva York. La cita es el próximo domingo 28 de agosto en el Luna Park, lugar en donde tuvo que reubicarse a la banda ya que agotaron en tan solo unas horas todas las 1500 localidades que había para el teatro Vorterix, que era el venue original. Las entradas para este show ya están disponibles a través de la página de Ticket Portal, y abajo en la descripción de este video te dejamos el link directo para que puedas adquirir tus entradas. Anteriormente, la banda se había presentado junto a Mastodon en 2015, en el marco de su gira promocional del álbum Elf and Salvage, por su traducción El Niño Salvaje. Para ese entonces, Gojira iba a hacer una gira junto a Lamb of God y Death Clock, pero debido al arresto de Randy Blight en la República Checa por homicidio involuntario, la gira fue cancelada. Posteriormente a esto, Gojira anunció una gira propia que comenzó en enero de 2013, con el apoyo de The Devin Townsend Project y The Atlas Moth, hasta llegar a ser convocados por bandas como Metallica para telenear sus shows. Su gira latina comienza en nuestro país, y luego continúa en su trayecto visitando el Teatro Caupolicán en Santiago, Chile, el 30 de agosto, el Rockin' Río el 2 de septiembre y el Movistar Arena en Bogotá, Colombia el 4 de septiembre. Dejanos en los comentarios qué esperas del regreso de Gojira a tu país. Reiteramos que las entradas para la fecha en Argentina las podés adquirir a través del link en la descripción de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!